No entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal Vivir por vivir no es justo, hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos y otros que tienen de más Estar pobres no queremos, pero nos toca y ni modo Los niños ricos, felices, los niños jugando en el lodo Hay gente con muchos lujos y yo careciendo todo La vida es una balanza donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el beso, pero otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba y otros que abajo andamos Y no se agüite por media panela mi compa Canelo Al ratito van a saber con cuántas papas se hace un caldo mi viejo Dicen todos que la muerte nos empareja un poquito Pero digo que es mentira, lo tengo comprobadito Siempre el entierro de un rico tiene que ser más bonito Se ve la desigualdad hasta la hora de enterrarnos Lo digo y no es por hablar, ya estoy diciendo algo malo El rico se va en metal y el pobre en caja de palos No sé por qué mi diosito no les cambia la jugada A ver si sienten bonito al ver la cosa cambiada La balanza de la vida nunca quedó anivelada